¡Columpio, columpio! ¡Sube y bajo a ti! ¡Uy, ya te viento soplando va por mí! Oigan, creo que el oficial Barb Brady disfruta mucho la escuela. Sí, ¿no se supone que solo aprenda a leer? ¡Columpio, columpio! ¡Sube y bajo a ti! ¡Oficial Barb Brady! ¿Pero qué está haciendo? ¡Dios mío! ¡Mate aroga! ¡Olvídalo!